Fuimos testigos de este camión descontrolado que pasó a centímetros de nosotros, del taxi que me traía de la luta de Maju, y que estábamos esperando allí el viaje. Había tres autos adelante nuestro, un auto pequeño, que es el que ha quedado atrapado debajo del camión, una camioneta Hilux, otro auto, y veníamos nosotros, y este camión apareció de golpe. Entonces, sentimos que tocó bocina, vendría a unos 60, 70 kilómetros por hora, pero descontrolado, o dormido, o sin freno, no se sabe bien, y a nosotros no nos pasó a centímetros. Como te digo, el auto adelante apenas lo rozó, pero después chocó contra la camioneta, contra el divisor del peaje, y aplastó a un auto, a un Citroën chiquito que estaba allí adelante. Afortunadamente, la mujer que conducía, una señora que pudo salir por el asiento de acompañante, pero el auto, ahí ustedes van a ver las imágenes, ha quedado aplastado por este Scania, que bueno, todavía no se sabe qué es lo que ha pasado. Ahí decía la gente, Pepe, que evidentemente este hombre se quedó dormido, y reaccionó medio tarde ya, cuando entraba a la zona de peaje, o fallaron los frenos. Increíble, Darío, el milagro que estás relatando, que esa mujer, viendo cómo quedó el auto, haya salido por el asiento del acompañante. Ahí vemos esta imagen que, de alguna manera, nos muestra la desesperación de esta señora, que creo que recién ahora hay dos mujeres, una morocha y una rubia. Yo no sé, vos estás... La morocha es. ¿Vos estás todavía ahí? Sí, es la morocha, Sandra, es una mujer de unos 35, 40 años, que estaba realmente desesperada, le dieron un celular para avisar a la familia, ella buscaba al de ella, quería volver al auto, pero bueno, la policía no se lo permitía, pero vean cómo quedó el auto, lo que ha quedado del auto, toda la parte izquierda está debajo del camión, de este Scania. Ahora, el ruido, Darío, que debes haber escuchado, ¿no? Porque todo esto de haber sido en un segundo, un estruendo, el choque... ¿Vos sabés qué? Primero no, a mí me alertó que venía algo tocando bocina, atrás nuestro, y de pronto pasó este camión, pero la velocidad que pasó, estábamos muy cerca de la cadena de peaje, y enseguida incluí que esto iba a terminar mal y que iba a chocar a alguien. También habrá que ver si este camión, al darse cuenta que iba a impactar, trató de primero pegarle al divisor del peaje de la cabina, de las cabinas, pero evidentemente no pudo evitar este auto que estaba ahí adelante, primero en la fila y bien a la camioneta Jairus, que también la golpeó, pero no tanto como al Citroën, que van a ver ustedes las imágenes... Sí, lo estamos viendo, es impresionante, es impresionante. Darío, ¿viste cómo quedó el Citroën? Es un milagro que no tengamos un muerto ahí. Es increíble porque aplastó todo el lado izquierdo, mínimo el conductor, mínimo el conductor del auto tenía que estar gravemente herido, y sin embargo, todo indicaría que es esta mujer morocha que tenemos allí, que está muy nerviosa, que está muy angustiada, pero que está siendo atendida, y aparentemente está en buen estado. Habrá que revisarla más profundamente. También hay una mujer que está al lado, que le habla, que también se nota que está en un estado de angustia importante. Pero allí no hubo una tragedia, hasta el momento, con los datos que tenemos, nos permite decir que no hubo una tragedia de puro milagro, de puro milagro, por cómo quedó el Citroën. Darío. Así es, así es, Pepe, tal cual. Yo la tuve muy cerca, esta mujer, que estaba desesperada, me pareció que hablaba con el marido, con un hombre, y le explicaba lo que había pasado y que estaba bien, pero quería volver al auto a sacar su celular, bueno, la policía no se lo permitía, y fue una reacción muy rápida también de toda la gente del peaje, que fue a socorrerla primero a ella, después a quien manejaba la camioneta Jailu, que no alcanzé a ver quién era, pero fue impactante ver cómo este camión, que tiene una caja grande, se ve, me pareció que estaba, que no venía cargado, me pareció, pero cómo avanzó descontrolado. Yo calculo que con el taxista decíamos a unos 60, 70 kilómetros por lo menos, impactó contra la cabina del peaje. Perdón, Darío, en el medio de todas estas personas que estamos viendo, vos llegaste a detectar quién era el chofer del camión y si estaba en estado de shock, si estaba dormido, si estaba angustiado. Sí, sí, estaba en estado de shock, no entendía, por lo que me dijo la gente de los empleados del peaje, no entendía qué había pasado, por eso muchos intuyan que se quedó dormido. Este hombre todavía no había bajado, por lo menos hasta que yo me tuve que alejar un poco del lugar, no había bajado del camión, también no estaba, la cabina estaba un poco dañada por el impacto, me imagino que contra el divisor de las cabinas primero y después contra el auto, pero este hombre no entendía qué había pasado, tampoco alcancé a ver de dónde es, adelante dice hay negrito arriba, arriba en la cabina, en la parte de adelante. El negrito, dice. Sí, el negrito, el negrito. Y tampoco creí que venía descargado, con una caja grande, pero descargado, por cómo pasó al lado nuestro, pero imaginen ustedes, Sandra, Pepe, que el auto que estaba delante de nuestro, el tercero de la fila sería, era un auto blanco, y lo rayó apenas, lo raya, apenas le rosa el espejo, y después empieza a chocar contra la camioneta que estaba delante y contra ese auto, si tú eres pequeño, que estaba primero.